En primer término, agradecer primero a la gran cantidad de rosarinos que fueron a votar. Sinceramente, se decía que podía llegar a ser bajo el nivel de concurrencia, pero la gente se sintió que, con una birome en la mano y marcando una cruz, ejercía su derecho. Y me parece que ese fue un punto importante. Ojo, nos haya votado a nosotros o no, pero sinceramente ese es el primer punto en donde queremos agradecer. Después, obviamente, agradecer a quienes, dentro de las opciones de Cambiemos, votaron la lista de Roy López Molina y a todos los que votaron a Cambiemos en general en la ciudad de Rosario, tanto a nivel nacional como a nivel de concejales. Porque las dos elecciones fueron importantes, que la lista nacional en la provincia de Santa Fe haya sacado 500.000 votos. Realmente, a nosotros nos sorprendió mucho, porque pensábamos que en esta primaria la gente iba a medir quizás un poco más. Pero no, el apoyo fue contundente. En la ciudad de Rosario ni que hablar 155.000 votos. Y después, aprovechar para agradecer profundamente a toda la militancia de Cambiemos, Juventud, Territorio, Equipos Técnicos, Mujeres, Pro Social, Agrupación 22 de Noviembre, APC, la gente de Adelante Radicales, La Pata Peronista, La Pata Radical, Los Verdes. No me quiero olvidar del apoyo de Los Verdes. Bueno, Gonzalo Corostarzu, de hecho, integraba nuestra lista de concejales, porque me parece que fue la clave. Y lo dijimos y lo charlamos varias veces. Nosotros estábamos muy confiados en el equipo y en la capacidad de desarrollar ese equipo en el territorio, porque no paramos de trabajar un solo día. Porque vayan a nuestro Facebook y van a ver que el 5, 6, 7, 8 de enero estuvimos festejando reyes en todos los barrios de la ciudad. Y hacía 40 grados y no importaba, porque teníamos que llegar a cada uno de los lugares. Y el año pasado se hicieron 120 festejos del Día del Niño. Y una decisión del Presidente de la Nación y de la Ministra Carolina Stanley hizo que haya un operativo el Estado en tu barrio desde agosto del año pasado y ojalá se continúe hasta diciembre del 2019. Acá en la ciudad, para que la gente pueda hacer su documento, pueda hacer su trámite de ANSES, su trámite de PAMI, su trámite de empleo, cuestiones de desarrollo social, violencia de género. Y todo eso fue una sumatoria que, indudablemente, no se trabajó de manera politizada, pero la gente entendió de que teníamos un desarrollo territorial y una presencia permanente que los llevó a confiar en nosotros. Quizás en la zona del centro hubo más un voto duro de Cambiemos y una asociación de la figura de Roy a la figura del Presidente de la Nación. Y en los barrios, para mí, hubo un trabajo constante. Amalgamando esas dos cosas, se dio una gran elección de Cambiemos, sumando las dos listas, y una gran elección de Roy. En las últimas semanas ya varios encuestadores venían diciendo de que Roy subía de manera sostenida. Eso, de alguna manera, nos hizo redoblar el esfuerzo. Eso hizo que la militancia, de alguna manera, templara su ánimo, porque lo que escuchaban por la radio las primeras semanas no era tan alentador. Entonces, indudablemente, esa inyección de energía ayudó y ayudó mucho, está claro. Lo que nosotros no pensábamos sinceramente y no estaban los cálculos, era que en la primaria la sumatoria de las dos listas diera esta cantidad enorme de votos. Y el gran desafío, que ya lo hicimos en el 2013, ojo, en el 2013 fuimos a una PASO y en la general sacamos más votos que en la sumatoria de la PASO. Esto ya pasó. Así que ahora, bueno, nosotros sinceramente pensamos de que podemos amalgamar los equipos, convivir en la lista sin ningún inconveniente, porque indudablemente, y como lo dijo Roy durante toda la campaña, hay una vocación de cambio y un pedido de cambio en la sociedad que ve que hay falta de gestión, que ha cambiado el orden de las prioridades, porque también esto lo charlamos varias veces, la gente en el 2013, en el 2015, te hablaba solo de inseguridad y ahora te habla de inseguridad, de narcotráfico, de que ve que algunas cosas empiezan a acomodarse en distintos territorios de la ciudad, que en otras zonas las cosas todavía están atrás y hay que trabajar muchísimo y bueno, el trabajo entre nación y provincia va a seguir. Ahora, en la lista de prioridades de la gente también se meten las cuestiones municipales, la cuestión de la basura, por ejemplo. Es un tema donde hay reclamos en toda la ciudad, desde el centro, macrocentro, hasta el último de los barrios. Hay barrios enteros que tienen un bolquete para que la gente tire la basura de todo el barrio. Te hablo de esos bolquetes grandotes que al final se terminan prendiendo fuego. Realmente una situación que parece de otro lugar, de otro momento, en una ciudad que en su momento tuvo un sistema de recolección que fue modelo. Acá venían a ver de otras ciudades cómo era el sistema de contenedores, cómo era el sistema de separación, cómo funcionaba la empresa pública de residuos. Bueno, y ahora las cosas realmente han ido para atrás. Y el otro tema es el transporte, porque en el 2013 nos dijeron que en el 2015 vamos a tener un nuevo sistema de transporte y vamos a llegar al 2018 con el viejo sistema. Se incorporaron algunas unidades, ya con las especificaciones del nuevo sistema. Se incorporó el trole de la Q, con el que ha habido numerosos inconvenientes en las últimas semanas. Pero bueno, vamos a ver de qué manera podemos salir adelante, porque otro tema, se puede trabajar mucho desde el Consejo. Vamos, si de alguna manera se repiten estos resultados en la elección general, vamos a tener que buscar muchos consensos y me parece que la Intendenta va a tener que hacer un esfuerzo muy grande para generar ámbitos de diálogo entre el Ejecutivo y el Consejo. Y porque a Mónica Fein le faltan todavía, bueno, dos años de gestión, ¿no? Y no son dos años que la ciudad puede perder pensando en quién va a ser el próximo Intendente. Tenemos que hacer muchas cosas por la ciudad en estos dos años de Mónica Fein. Y bueno, a principios del 2019 empezarán a verse cómo son los armados políticos para las candidaturas a Intendente. Antes me parece que lo que tenemos que hacer es trabajar fuerte y juntos. De cara al 22 de octubre nosotros lo que decimos es vamos a seguir recorriendo cada barrio, vamos a seguir respondiendo cada mensaje en las redes sociales, armando visitas, generando contacto directo. Se hicieron, yo siempre digo, tres o cuatro campañas paralelas en la campaña de Roy. Obviamente que Roy encabezó a la más potente. Pero después yo tenía una agenda diaria todos los días de tres o cuatro visitas y tres o cuatro medios. Gabriel Chumpitás lo mismo. El resto de los candidatos, Germana Figueroa Casas, Damián García, Gonzalo Borostarsu, todos tenían visitas y lugares para recorrer, clubes, reuniones con vecinales, livings, como le llamamos, en donde juntábamos gente más de clase media, en donde hay que tener una charla más reposada y con más propuestas. No es la visita a San Martín Sur, en donde tenés que ir tomando nota de las necesidades urgentes de la gente. O sea, cada lugar de la ciudad tiene su forma de charlar y me parece que tenemos que volver a sentarnos como lo hizo Roy, con los comerciantes de calle Entrarrios, de calle San Luis, del Centro Comercial de Chesortu, de Tiro Suizo, de Fisherton, de cada uno de los lugares en donde la ciudad tiene vida propia y donde la ciudad quiere salir adelante. Y me parece que ese va a ser el gran desafío, tratar de repetir, ahora todos juntos, con Ana, con Agapito y toda la lista, tratar de reiterar lo que fue la performance hasta la interna. Y después también se va a agregar otro ingrediente interesante que seguramente van a ser el o los lugares. Porque ya hay un compromiso firmado, público, es un momento de mucha exposición, ya lo notamos cuando fue la candidatura intendente y gobernador y presidente en el 2015. En ese momento la gente para las antenas y mira un poco de política porque es interesante esa confrontación de ideas. Así que bueno, me parece que todo eso tenemos por desarrollar de acá hasta el 22 de octubre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!